Es lamentable que todavía haya en la sociedad personas que puedan atacar así a abuelos por un robo que de última le iban a robar igual, sin necesidad de tener tanta hazaña y aplicar tanta violencia a las personas mayores, a una abuela, a una señora abuela grande, golpearla de la manera que lo golpearon, la verdad que es lamentable tener esta clase de gente en la sociedad. Nosotros estamos ahora trabajando muy fuerte con el caso, las expresas directivas del ministro fueron contundentes ayer que no cesar con este caso hasta que no estén todos los que participaron detenidos. La investigación está muy avanzada, estimamos que en corto plazo los vamos a estar deteniendo a cada uno de los que participaron y los vamos a buscar donde ya que estén y los vamos a detener. Se logró detener a un sujeto de 25 años que es ampliamente conocido en el ambiente delictual. Hay un cómplice que habría logrado escapar. ¿Hay más personas que participaron de este asalto? Puede ser, puede ser, porque alguno puede haber actuado de campana, como dice, de vigía y los dos que ingresaron, que se escondieron en el patio, tenían alguna comunicación externa porque así fue la modalidad, así que entraron al patio primero, aguardaron un tiempo cuando la abuela sale a hacer un quehacer doméstico, es ahí donde la abordan y la comienzan a golpear a ella y después a su esposo que salió obviamente en su defensa. ¿Qué edad tiene el detenido, comisario? No, es un muchacho joven, tiene 21, 22 años. Ajá, qué joven, y con antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes por robos, como todos los que detenemos todos los días en Trelew, todos tienen antecedentes, les sobra antecedentes. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámaras frigoríficas, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica